En una nueva temporada, el programa de Opinión de Frente con Rosberg Perilla regresa a la pantalla de Enlace Televisión para brindar a sus televidentes un espacio informativo y de debate sobre la actualidad política de Barranca Bermeja. Regresa de Frente 2023 recargado con muchísimos cambios, con muchísima energía y con todos los temas que a la gente le interesa conocer. Va a ser un espacio enfocado a servir a lo que necesita la gente. Nosotros siempre nos hemos caracterizado por servirle a Barranca Bermeja, por servirle a toda la región del Magdalena Medio y ese va a seguir siendo nuestro objetivo en este 2023. El espacio televisivo que se emite de lunes a viernes de 9 a 9 y media de la noche se ha destacado por ser una plataforma de análisis y discusión sobre los temas relevantes de la ciudad y esta nueva temporada no será la excepción. Los televidentes podrán disfrutar de entrevistas, debates y opiniones que les permitirán estar al tanto de los acontecimientos políticos más importantes. De Frente con todos los temas políticos, administrativos, sociales y demás. En este 2023 nos seguimos viendo de lunes a viernes de 9 a 9 y 30 de la noche por Enlace Televisión, la televisión de los barranqueños. De Frente con Rosberg Perilla se ha convertido en un importante programa de actualidad política y social en Barranca Bermeja, por lo que se espera que esta nueva temporada sea todo un éxito con la participación de importantes personalidades de la política barranqueña y bajo el enfoque crítico e independiente de Rosberg Perilla.